Bebecita Bebecita Tocando a los Illuminati ¿Oíste bebé? Dímelo Karol G Todo de nosotros es un secreto Que nadie Todo de nosotros es un secreto Que nadie se entiere Pero Baby yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Hasta el mundo Somos amigos ¿Alguien conoce a la bebecita? Yo solo en mi cama Yo en mi cama Un amor Y tú me hiciste Enloquecer Y contigo me siento Bien Bien Y Nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi Bebecita Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que yo soy tu Bebecita Quieren ver Quieren ver pero Nos vamos a esconder Baby yo siempre me vengo contigo Cuando Quieren ver pero Nos vamos a esconder ¿Alguien conoce a la bebecita? ¿Alguien conoce a la bebecita? Vamos a esconder Vamos a esconder Vamos a esconder Vamos a esconder Uh Solamente querían que vean el torito Ja ja Bebecito Adiós 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 Adiós